Este 2021 se despide con una noticia que ha dejado a todo el mundo alucinado, Bárbara Rey y Edmundo, Bigote, a Rosette están juntos, la que fuera musa del cine de destape y el humorista que volvió del olvido gracias a su relación con María Teresa Campos se han convertido en la pareja del momento, la más buscada y cotizada de la prensa y la televisión Rosas desde que aparecieron juntos en una cena el pasado lunes 20 de diciembre, y no fue solo que llegaran y se marcharan juntos de este evento organizado en el madrileño Hotel Wellington, sino que los que se sentaron con ellos en la misma mesa han asegurado que entre ellos hubo durante toda la velada complicidad, magia y miradas furtivas, una innegable y fuerte química en opinión de muchos de los asistentes a la cena, que los dos protagonistas de esta historia sorprendente, sin embargo, se encargaron de relativizar, jugando a la ambigüedad y recurriendo a aquello tan socorrido y poco creíble de, solo somos buenos amigos, ya veremos, al margen de si son ya pareja consolidada o están en periodo de tanteo, lo cierto es que Edmundo y Bárbara Marita para los amigos llegaron en el coche de la artista, estuvieron toda la velada sin separarse un instante y se marcharon en el mismo coche.